El Tite, CH produciendo Yo soy que se la daba, hay un fight, yo soy que se la dio Hay un fight, yo soy que bacaneaba Hay un fight, yo hay un fight, yo hay un fight Yo soy que se la daba, hay un fight, yo soy que se la dio Hay un fight, yo soy que bacaneaba Hay un fight, yo hay un fight, yo hay un fight Mierda, perdimos a Rodolfo Mala, mala, mala Rodolfo está raro Hay que averiguarlo Caminando raro Eso hay que averiguarlo Sigue jugando con aros Hay que averiguarlo Pa' mí que Rodolfo Míralo a ese malvado Míralo el caminado Chica como se arregla el peinado Y esto lo coro saluda de lado Ay, me dan ganas de matarlo Un tipo que era tan bacano En el barrio habrá quien respetalo Ahora paran de los chinos Haciéndose la mano Hay un fight Hay un fight Hay un fight Yo soy que se la da Hay un fight Yo soy que se la dio Hay un fight Yo soy que se la da Hay un fight Yo hay un fight Yo hay un fight Mala, mala, mala Había un Ricky Martin dentro de él De repente oyendo a Juan Gabriel Me dijo un pana que se topó con él Que lo vio en la San Vicente Vestido de mujer Mmm, Rodolfo está raro Hay que averiguar Está caminando raro Eso hay que averiguar Fija jugando con aro Hay que averiguar Pa' mí que Rodolfo Pa' mí que Rodolfo No, no, no Yo no estoy raro O sea, no estoy rara Eso fue una noche tragueada Ni siquiera me lo imaginaba Fue un amigo de mi hermana Que tenía la boca rosada Me engranojaba cuando me acercaba Y ahí descubrí que yo era una Descércame Me sentiste TH produciendo Jumpy, prepárate para que me hagas mis pompis Y tú y yo sí La lipo, eh Verdadero involucrador en la calle El 12 Viajero Music Leo Promotion Quejoso La bala el patrón Jumpy Con el verdadero involucrador O'Neill y Pérez Ageniel Bo El Polo 11 Amado Homies Inc Homies Inc Sandro Declaro que ya es tiempo, eh Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo